De nuevo con ustedes apreciados amigos y amigas en el Señor, en este su programa Pastores con Olor a Ovejas. Después de haber visto el signo poderoso de la cruz, signo de salvación con su sentido pleno, pues entonces nos trasladamos ahora a Irak, donde el Santo Padre ha tenido un viaje muy, pero muy fructífero y ha tenido también encuentro con distintas personalidades y con el mundo católico de ese país tan sufrido que es Irak. Monseñor, ¿qué le parece ese viaje que ha tenido el Santo Padre a ese país minoritario, católico, pero que realmente es un país con mucho amor, con mucho fervor a nivel del cristianismo? Hemos de observar que esta visita del Papa hasta él mismo llegó a definirla y dijo, yo tengo conciencia de que todo lo que puede significar incluso los riesgos que se podría tener en un viaje como este. Y lo dijo también después al final, yo tenía conciencia de todo, sin embargo yo tenía una decisión. Yo creo que aquí hay un fondo verdaderamente profundo en la personalidad del Papa, así como también en la conciencia de su ministerio de Pastor Universal. Y por otra parte, esa cercanía, a mí este elemento hoy día me está llevando a mucha reflexión, el sentido de la cercanía del Papa Francisco. Es una cercanía verdaderamente humana y al mismo tiempo es una cercanía absolutamente divina. Claro, su misión lo define como tal, el vicario de Cristo. Él está dando signo de cristificación del ejercicio pastoral de su ministerio papal. Eso como es de lo que me llama profundamente la atención. Y en este tenor veo que todos los temas tratados, que pudiéramos verlo después de ver algunos de sus videos y de sus participaciones, todos los signos que él llevó fueron los signos de un Padre Dios misericordioso. Todos los signos que él llevó fueron los signos de la esencialidad de la presencia de Jesús en el mundo. El amor, la paz, la fraternidad. Todos somos hermanos. Yo diría que confirmó en la fe a los que vivían como cristianos o viven como cristianos en Irak, pero al mismo tiempo yo creo que él conmovió en la fe a aquellos que no se han declarado cristianos y tengan otras profesiones religiosas. Por eso yo creo que él fue bien acogido por todos los líderes de otras religiones. La mayor parte del tiempo lo pasó con ellos y también en sus lugares y con su gente. ¿Y cómo se vio la alegría de ese pueblo acogiendo al Papa? La presencia divina del Papa, así digo. A mí me sorprendió, Monseñor, que un país tan sufrido como Irak, donde se ven las ruinas de las bombas, de las guerras, y ese pueblo recibió al Santo Padre en las calles bailando, disfrutando, gozando, con algarabía, con gozo, porque no se ve un pueblo tampoco que se ha quedado en el sufrimiento, se ha quedado en la guerra. Y ahora, a mí me ha impactado y me ha sorprendido esa calidad de habitante de Irak, que no se quedaron simplemente en el sufrimiento, en el dolor, sino que aprovecharon, aprovecharon al máximo. Ahí estamos viendo al Santo Padre en esa iglesia, celebrando también con las autoridades. Aquí, fíjense, el Papa insistió y prácticamente en cada intervención suya, estos elementos no faltaron. Perdón, porque pudiera haber muchos resentimientos, por eso mismo, por los efectos de la guerra y de los enemigos. El amor entre todos. Nosotros, nosotros tenemos que ser signos de paz. Fratelli Tutti. Y Fratelli Tutti, nosotros tenemos que ser todos hermanos. Insistió en cada uno, si ustedes lo pueden ver, de sus intervenciones en cada uno de los lugares, con todos. Y por lo que percibimos, sus palabras fueron acogidas por todos los grandes líderes de Irak, también líderes políticos, líderes religiosos, yo diría que también líderes comunitarios, y por supuesto, por los que profesan la fe católica. Aquí nosotros tenemos, en este viaje del Papa Francisco, un viaje profético de amor, de paz, de fraternidad, de unidad y de hermandad entre todos los seres humanos. No importa la religión que tú estés practicando, pero sí hay algo que tú no puedes olvidar. Que eres hermano del hermano. Que eres persona con la otra persona. Que eres un ciudadano con el otro ciudadano. Que eres auténticamente y debes ser un agente de paz y de fraternidad. Y en este sentido, mi señor y Padre Kennedy, y los amigos que nos siguen, con este viaje a Irak del Papa Francisco, se confirma una vez más lo que ya el Papa, al inicio de su pontificado, decía como una de las grandes líneas que iban a marcar su pontificado, que es el de ir a las periferias existenciales. Ir a esos lugares a donde hay mayores dificultades para vivir la fe. Ir a esos lugares quizás olvidados por las grandes naciones, por las grandes potencias. Ir a esos lugares que necesitan un signo de la presencia de Dios a través de sus mensajeros actuales. Y el Papa es un mensajero de Cristo. De modo que se corresponde una vez más aquí la acción, el gesto del Papa Francisco de elegir ir a Irak con esta línea que él había mencionado al principio de su pontificado, de ir a esos lugares olvidados y a esos lugares que quizás nadie se atreve a ir por temor a lo que le pueda pasar. Sin embargo, con la valentía que ha mostrado, pues el Papa nos llena también a nosotros de entusiasmo, de valor para ir a lugares difíciles, anunciar el Evangelio. Yo encontré un elemento en la visita del Papa que me ha fascinado. Y es que los iraquíes, pareciera tal vez desde fuera una contrariedad, los iraquíes tienen una gran devoción a la Virgen María. Y esa gran devoción a la Virgen María es también porque la Virgen aparece en todos los códigos y también en toda su normativa de sus religiones. es impresionante el valor que ellos tienen y que el mismo Papa lo destacó por la Santísima Virgen María. Incluso hay una catedral que se llama la Catedral de la Inmaculada Concepción, que creo que fue allí donde él tuvo el encuentro con las diferentes comunidades cristianas. Es decir, una devoción a la Madre. Y esa devoción de la Madre, como puedo ahora yo decir, decía el Papa Pablo VI, el camino más cercano para llegar a Cristo es María. Entonces, si estas personas tienen tanta devoción, amor, respeto, cariño, que incluso tienen peregrinaciones anuales a estos templos con mucha emoción y con mucha participación, pues ya nosotros tenemos un camino recorrido para que ese pueblo también poco a poco vaya llegando a Jesucristo. A mí me impresionó también el Santo Padre cuando fue a la tierra de Ur, ahí donde Abraham salió y que recibió el llamado del Señor, sal de tu tierra y de tu parentela y ve a la tierra que yo te mostraré. Y en ese desierto ahí, realmente impresionante, además tiene tanto significado Ur para nosotros, no solamente para nosotros, sino grandes religiones monoteístas, también los musulmanes, entre otras. Y ese lugar, realmente un lugar que ya de verlo, en el desierto, llama a la reflexión, a recogimiento. De verdad que hay que felicitar al Santo Padre, porque ir a un, felicitar al Santo Padre y felicitarnos a todos por tenernos, tener un pastor del calibre del Papa Francisco. Ir a esas tierras donde tanto Juan Pablo II, también Benedicto XVI, quisieron ir, pero no pudieron por las situaciones de guerra que siempre han vivido. Y él se anima desafiando el ambiente, los contrarios, vamos a decir así, y también desafiando el COVID, ¿verdad, Monseñor? Bastante difícil en este tiempo. Si otro dice, no, no, yo no voy para allá porque yo no me he vacunado todavía y me puedo contagiar. No, 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 todo lo contrario. Ahí estaba alegre, contento, con ese mundo de Irak. Por cierto, un país muy bonito y hermoso, Monseñor. Muy lindo. Lástima que hay tanta... Y de cultura. De cultura, ¿verdad que sí? De historia, de tradición. Lástima que la guerra ha hecho tanto daño. Bueno, pues con todas estas incidencias del Papa Francisco en su viaje a Irak, nosotros quisiéramos seguir argumentando y comentando con ustedes otros elementos y los gestos propios del Papa Francisco, pero vamos a tener que hacer una muy breve pausa ahora y en breve regresamos con Pastores con Olor Ovedas. Bienvenidos, queridos hermanos y hermanas, a ya este último bloque de su programa Pastores con Olor a Ovejas. Hemos tenido un programa sumamente sustancioso. Hemos hablado del sentido de la cruz para el cristiano, pero también la importancia del viaje del Papa Francisco a Irak. Y ahora llegamos al momento de la agenda de nuestros pastores también, de esta Arquidiocese de Santo Domingo. Actividades que hemos tenido, que tenemos y que vamos a tener. Y es un conjunto de actividades porque la iglesia siempre está en dinamismo. La iglesia va avanzando. La iglesia se va siempre moviendo. El Espíritu Santo mueve la iglesia y la evangelización. Aún en tiempo de pandemia, estamos continuamente trabajando por el reino. ¿Qué tenemos, Padre Vicente? Bueno, pues aquí tenemos a Monseñor Benito Ángeles, que tuvo una importantísima actividad la semana pasada con los sacerdotes y los diáconos de la Vicaría Este. Monseñor, ¿de qué se trató este encuentro? A ustedes les gusta que sea persona a persona. Sí, para que nos dé detalles, ¿verdad? Para que nos dé detalles. Me da tanto gusto poder compartir, naturalmente, la dinámica pastoral y participativa que llevamos adelante en nuestra Vicaría Episcopal Santo Domingo Este, que, como ustedes saben, tiene ahí 64 parroquias. ¿Qué parroquia es esa, Monseñor? Esta es la parroquia Estela Maris, la estrella del mar, que es la Virgen del Carmen. Es bueno también decir que la Virgen del Carmen es la patrona de nuestra Vicaría Episcopal Santo Domingo Este. Y ahí estamos, las fotos que le están presentando son un encuentro que sostuvimos con los directivos de Senasa, del Seguro Senasa, para que le dieran a conocer a los sacerdotes y diáconos. Esa es la licenciada Yocasta, o máster, que es una experta en asunto de Seguro Senasa, que fue a dar una conferencia a los sacerdotes y diáconos sobre todos los servicios que ofrece Senasa a nivel del país, a nivel de la nación. Porque algunos, y quizá esto, bueno, lo tengo que decir porque hay que decir la verdad cómo es, a veces miran el Seguro de Senasa como algo inferior y que es solamente un seguro subsidiado. Ciertamente, uno de los beneficios grandes que está ofreciendo es el seguro subsidiado para que llegue a todos los pobres y a todos los rincones. Parte de la conciencia pastoral de esta presentación tenía que ver con que los sacerdotes cayeran en la cuenta que podían promover que personas que no tienen seguro pero que no califican porque no trabajan en ninguna institución, a través de Senasa tienen derecho a adquirir su seguro. Personas enfermas, ancianas, es el único seguro que no le pone edad para ponerle seguro a una persona. Tanto subsidiado como también cuando éste viene pagado con una porción de dinero que lo va a distinguir en los servicios que va a recibir. Felicidad a la Vicaría Santo Domingo Este por ese encuentro con los sacerdotes, con la Concenasa y qué bueno, cada vez que hay un encuentro entre los sacerdotes y cualquiera es una alegría inmensa. Por otro lado, el día 6 de marzo se hizo el retiro de Cuaresma 2021 de la Vicaría Santo Domingo Norte. La palabra de bienvenida que ahí estuvo Monseñor José Amable Durán. Qué bueno, Santo Domingo Norte también activo con los retiros, con los encuentros. Tenemos una bendición y una gracia enorme. Todas nuestras vicarías están activas. Ver los pastores, da gusto ver los distintos pastores, los obispos auxiliares, nuestro arzobispo, Monseñor Francisco Soria, en los distintos sectores, zonas pastorales, vicarías, evangelizando, continuamente están animando la comunidad. O sea que lo mismo que veíamos con el Santo Padre en Irak cercano, así mismo lo tenemos aquí en República Dominicana, los obispos también en tantos sectores vulnerables muchas veces y precarios. Qué bueno. Pues el día 8 de marzo también se ha tenido una importante actividad y ha sido en la visita pastoral de Monseñor Francisco Soria a Los Girasoles. En la zona pastoral. En la zona pastoral de Los Girasoles, correcto. Monseñor Francisco Soria, nuestro arzobispo, visitó esta zona pastoral y la gente estaba muy entusiasmada allí dando gracias a nuestro arzobispo por su presencia cercano a la gente allí también, como decía el Padre Kennedy. Los Girasoles, uno puede quedarte nada más con los Girasoles porque... Y de los ríos, Monseñor, dice aquí. Esa zona pastoral, los ríos, Girasoles. Por su importante, ahí está Monseñor, lo que acabamos de decir, que nuestros obispos están en distintos sectores, moviéndose en todas esas zonas pastorales en contacto con los sacerdotes, también con toda la comunidad. Sigue Padre, que te quite la tuya. A ver, bueno, no se quedó el día 8, sino que el día 9, al día siguiente, también hubo una importante actividad ya que tiene que ver con la vacunación de nuestro personal en el arzobispado, previniendo cualquier tipo de contagio contra el COVID-19. Y ha sido Monseñor Faustino Burgos Brisman, quien junto a la Pastoral de la Salud y la Pastoral Social, han gestionado este operativo para los empleados del arzobispado. Así que se realizó el día 9 la vacunación del personal del arzobispado. Quiero unir, Padre Kennedy, con tu permiso, el tema, ya que se está tocando el tema de la vacuna y el COVID. En la Universidad Católica Santo Domingo, a partir del domingo pasado, se ha convertido en un centro de vacunación diario, desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde, para los docentes, para los familiares de los docentes y para todas las personas que conforman el Distrito 1503, espero que lo estoy diciendo bien, de Santo Domingo. Y también motivar a la misma vacunación. Acaba de salir un documento también de la doctrina de la fe, dándole una gran valoración al tema de la vacunación como un deber moral. ¿Y dónde lo fundamenta? en que la vacunación es una prevención para la persona misma, pero a la vez la persona la debe aceptar como un cuidado al otro. Es decir, que aquí hay una doble vertiente de la vacunación. Por un lado, preservar tu salud personal y también, por otro lado, preservar la salud de los otros. Yo quiero aprovechar también para saludar a la comunidad del Tanquecito. ¿Cómo? Ah, el Tanquecito en... Boca Chica. Eso no es en Irak, ¿verdad que no? ¿Eh? No es en Irak, Tanquecito. No, 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 ese es otro barrio de Santo Domingo donde está el padre Fermín Fermín. Ah. Allí, en esa comunidad es donde trabajó intensa y extensamente el reverendo padre Teófilo de la Cruz Contreras. Realmente fue un pastor con olor a ovejas ya que estamos aquí, como el padre Fermín. Y ahí estuvimos en los Tanquecitos celebrando con esa comunidad que realmente cada día más y más se entusiasma en su vida pastoral y en su vida solidaria. Esta comunidad en tiempo de COVID hizo un trabajo maravilloso igual que lo hizo también a través de los representantes de la pastoral social el padre Nicolás desde la parroquia de Fátima y se sigue haciendo, no se ha detenido. De modo que aquí ha reinado y sigue reinando un sentido de amor fraternal con un sentido de solidaridad por el amor cristiano. Mi saludo a todos los del Tanquecito que han tenido esa visita de Monseñor Benito recientemente y además que se ve una comunidad activa y viva ¿verdad que sí no señor? Del Tanquecito hay que felicitarlo y a todas esas comunidades que se mantienen viviendo la fe a plenitud haciendo actividades claro con todas las medidas de precaución pero haciendo actividades. ¿Qué más tenemos padre Vicente? Ah no la de la parroquia del padre Araujo tuvimos el domingo pasado una visita en los frailes la parroquia enunciación del señor que es la enunciación del señor un sacerdote que realmente ya por la madurez también que tiene un trabajo apostólico maravilloso y tuvimos confirmando en la fe a más de 50 jóvenes que ellos mismos han venido preparando con todos los cuidados con todo el protocolo y con toda la disciplina es maravilloso la disciplina que se ha también desarrollado en todas las actividades pastorales con motivo de este sentido de prevención a la salud y hemos de mencionar monseñor que usted estuvo esa misma semana en la parroquia San Maximiliano Colve allí en los frailes segundo también confirmando 47 jóvenes y adolescentes y me acompañó el padre allí estuvimos acompañándolo monseñor monseñor también yo vi una foto en la que estuve que se ha como que se ha bendecido la primera piedra de un gran de un gran terreno ¿dónde fue eso monseñor? en la ciudad Juan Bosch ahí que es una población creciente porque cada día más y más llegan familias y siguen construyendo apartamentos con ese proyecto realmente muy pertinente y que realmente el señor ha de bendecir a los creadores y a los que ahora también asumen la continuidad de ese proyecto en su crecimiento yo diría solidario y familiar entonces allí no teníamos templo estábamos celebrando en el salón de una de nuestras escuelas con la cual también trabajamos hermana Mirabal y este ya tenemos la aprobación del nuevo fideicomiso y del nuevo director que agradecemos mucho esa disponibilidad para con la iglesia y al mismo tiempo con el ingeniero Tato que ha ofrecido la construcción de la capilla de modo que realmente este ha sido un tiempo de muchas bendiciones y yo diría también de mucha generosidad del director nuevo de fideicomiso a quien pedimos al señor que siga con ese criterio de desarrollo solidario de la familia a través de este proyecto de ciudad Juan Bosch otras actividades que tenemos próximamente monseñor el día 15 aniversario de monseñor Francisco Osoria Costa aniversario episcopal el día 17 monseñor Benito Ángeles también está de cumpleaños ¿verdad que sí? ay sí pero el día 18 monseñor día 18 el cardenal López cumple 60 años de ordenación sacerdotal entonces Dios mediante vamos a tener ahí en la católica de Santo Domingo Universidad Católica de Santo Domingo una exposición fotográfica reconociendo viendo los momentos más trascendentales de esos 60 años de ordenación sacerdotal a las 9 de la mañana la apertura para que estén atentos a nuestros medios también y otra actividad es el día 26 viernes Dolores a las 7 y media desde el Santuario Cristo de los Milagros vigilia de adoración del dolor a la vida un llamado a la esperanza será transmitido por Televida el canal de la familia las emisoras y algunos canales más vigilia de adoración del dolor a la vida un llamado a la esperanza oraremos por el fin del coronavirus oraremos también por todas las familias también esa adoración nos va a servir de preparación para entrar ya en la Semana Santa que es el domingo siguiente con el domingo de rama aprovecharemos los 60 años también que se celebrarán tendrán como sede la católica y todas las transmisiones por Televida y sus medios católicos y otros más para inaugurar una de las más grandes y significativas bibliotecas teológico pastoral cultural que tenemos en el país que son todos los libros del señor cardenal donados a la biblioteca de la católica Santo Domingo y que ese día vamos a abrir un espacio especial de esa biblioteca cardenal López Rodríguez excelente monseñor y gracias por esa esa primicia que nos da porque es un gesto muy grande y una biblioteca también en esa universidad tan significativa para toda nuestra arquidiocese Santo Domingo bueno el tiempo se nos ha terminado pero no podemos irnos monseñor sin que antes usted nos dé la bendición a todos los que estamos siempre en sintonía con pastores con olor a ovejas bendecir significa decir siempre bien benedire cada uno desde el corazón haga salir sus palabras y que a la vez procurar como hemos de procurarlo todos que nuestras palabras correspondan a nuestras obras nuestro auxilio es el nombre del Señor que hizo el cielo y la tierra el Señor esté con ustedes y con tu espíritu y la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre cada uno y permanezca para siempre Amén Muchísimas gracias monseñor y hasta un nuevo encuentro con todos ustedes Amén